¿Cómo viste esta discusión que hubo entre Guillermina, Jimena Baró? Bueno, vos también te pusiste al lado de esto de... Bueno, che, si vamos a subir puntos por el cariño, te lo ponen 10 a todos. ¿Cómo viste todo eso? Para mí no existe el voto cariño. ¿No? Y no, claro. Y no, porque si no, no estamos midiendo a todos con la misma vara. No, claro. Y esto es un concurso. ¿Y pero desde cuándo fue justo el concurso? Bueno, yo no sé cuándo fue, pero mi postura es esa. Mi postura es... Pero yo pregunto. Yo no le voy a poner un 10 porque bailó conmigo y es una excelente bailarina. Si a mí no me gustó, no vas a tener 10. No, de hecho, eso fue criticado siempre. No entiendo por qué ahora... Bueno, sí, entiendo. Y criticado también por nosotros. Igual ahora el jurado tiene una mayor responsabilidad. Porque antes el voto cariño del jurado mandaba, o de odio del jurado, mandaba el teléfono a alguien y lo salvaba del público. Claro, ahora es mucha mala responsabilidad. Yo me acuerdo cuando Polino me mataba a mí que me decía, igual quedate tranquila porque yo te... Al revés, te estoy sumando a vos porque la gente lo quería más y después te votaban. Exacto. Ahora no. No. O sea, si vos votás por cariño lo salvaste y si votás por... Claro. Claro. Pero en el arte, en el arte, digo, sobre todo en el baile, no tiene que ver el cariño porque yo veo a alguien que me gusta. No. Porque lo admiro y porque lo quiero, porque me gusta. Y aunque baile mal, digo, ah, pero a mí me gusta, yo le banco todo. No, como en el amor. Claro, pasa, ¿no? ¿No te pasa que vos tirás la balanza por algo que te gusta? En un concurso no. Porque, digamos, lo que transmite, vos no jugás solamente lo técnico, la perfección. Si te transmite, como un cantante, un cantante a veces afina, pero transmite y te hace llorar y te llega. No estamos hablando de eso, estamos hablando del cariño. Pero me parece que lo mezclan. No, porque ella, Guillermina, decía que lo quería. Claro, claro. Sí, pero ahí ella aclaró y dijo, no por algo personal, sino porque lo veía y me hacía reír. Después aclaró como que era un cariño profesional el que lo tenía. Claro, pero eso es raro. No se siente. Porque, ¿cómo hacemos entonces? ¿Qué votamos? No, claro, baila Carlitos Valay y le tenemos que poner todo. ¡Claro! ¡Claro! No, no, no. Siempre lo voy a dejar. Pero, ¿cómo así? Yo estoy si jurado y baila Carlitos Valay y hace, ahí esto nada más, le pongo 10. Claro. O dice, no bailo, 10, 10, 10. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a hacer reunión de jurado como para unificar conceptos de votación? Yo tiré esa el otro día, les dije. Lo que pasa es que, ¿cómo le avisa a la Guille? Porque no está en el chat. No, ya la agregamos. Hoy a la mañana las dos. Cuando venga Ángel, ¿qué hacen? La eliminan. No, no, dice que ella se va. Que ya cuando viene Ángel se va. Ya habló, ella ya se publicó. Ya nos puso un par de cositas. Ay, ¿qué puso? Ay, ¿qué puso? No, no, lo que está en ese chat no lo podemos repetir. Sí, sí, claro. Después se venden y vienen a salir esa zona. ¿Es picante, es un chat picante o aburrido? No, no, es muy interesante. ¿Vos guarda captura? Es un chat muy interesante. ¿Vos guarda? ¿Vos guarda alguien? ¿Se mandan mensajitos en el chat? No, no, no. Yo no, porque estoy más nervioso. Claro, todavía estoy nervioso. Claro, estás así observando. Nada, y escuchando lo que dicen mis compañeros. Después cuando termine, mientras empieza el primero de la devolución, a los que siguen bailando, por favor. No le pongan. La viste lo que hizo. Ayer te contábamos que entre Guillermina Valdés y La Cobra, Jimena Varón, había esta rispidez porque le subió puntos a Pachu Peña. Pero tenemos un logro, un logro periodístico. Logramos un cara a cara fuera de aire entre Jimena Varón y Guillermina Varón. Yo lo que les digo es, no hace falta que agarren ni una tijera ni un cuchillo porque van a ver cómo se corta solo el aire, así, sin nada. ¿Con las manos? Con las manos, porque es impresionante la tensión que hay en esa nota. Qué bueno, porque además al aire quedó algo, viste, que quedó raro. No, que fuera al aire siguieron hablando. Claro. Vamos a verlo. Por favor. Vamos a asustarte por, bueno, el tema del voto de Pachu. Hubo cuestionamiento ahí. No, lo que pasa es que hablé, viste que hablé como artista. Y él para mí es un artista. Y lo evalúo de acuerdo a su trayectoria y las posibilidades que tiene. ¿Qué pasó, Jimena? Porque no se puede votar voto cariño. ¿Qué pasó acá? Pero son opiniones distintas. Y ella es jurada al igual que yo y cada uno tiene su fórmula. Yo pienso que no y tengo que respetar. Y lo dije porque lo preguntó Marcelo, si no, no me voy a poner a decir lo que yo pienso del resto de los jurados. Preguntó, ¿les parece que vale? Yo dije, no. Y ella piensa que sí. Está. Yo lo juzgué como artista con el recorrido, con las posibilidades que él tiene. Yo a Pachu no lo conozco, no le tengo cariño como persona. Lo juzgo como un artista. Y dije, bueno, me emociona porque me acompañó. Obviamente que en esta pista él tiene sus limitaciones. Entonces dentro de todo eso lo voté. Y obviamente después, obviamente esto es un show y sentí, digo, bueno. Le iba a sumar dos, le subé tres. Lo mío es, nada, como un artista lo evalúe porque sé que tiene. Y lo que dijo Jimena quizás, que la sonrisa no le gustaba, a mí me gustaba la sonrisa porque sentía que era lo que tenía para dar en ese momento y punto. Yo no creo que no pueda estar esto. Yo creo que contratan jurados y que si tiene la misma bajada que me dio a mí Marcelo, es acá cada uno dice y hace lo que piensa. Entonces ella tiene todo el derecho a hacer lo que quiera y lo que piense. Yo, mi fórmula es distinta. Yo fui participante de dos años y lo que estoy intentando hacer es a cada participante juzgarlo en lo que yo creo que va a ser más o menos su límite y ahí puntuar. Es el caso de Flor Viña y Facu Masai. Yo sé cuál es el 10 de ellos, los conozco. Son súper amigos y a mí no me gustó lo que hicieron, entonces les pongo un 6. Después puede venir lo que yo pienso, puede venir una persona con una trayectoria inmensa que yo admiro por su carrera o no sé qué. Yo voy a juzgar esta pista. Si a mí no me gustó, le voy a tener que decir te amo, te admiro, pero mi nota es esta porque no me gustó acá. Yo pienso eso. Pero es perfecto, no busquen nada más. No, 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 por favor. La mirada de ella es válida y la mía también es valiosa y punto y ya está. ¿Vos subirías 3 puntos por alguna cuestión que te convenza a vos? Digo, así como le pasó a Guille. Lo que se siente injusto de participante es cuando la vara para mí está distinta, pero tiene todo el derecho del mundo, chicos, y es la gracia del programa. La van a agregar al grupo de WhatsApp y ya. Ay, basta con esto, déjenla en paz. Chao. Gracias, Guille. Chao, un buen fin. ¿Y mi querida? Me voy a la mujer de mi jefe. No, pero bien. Yo reprometí ser justa y para mí se trata de eso. Y de verdad, insisto, pero fui participante y se siente algo medio así, cuando decís, dale, o sea, yo creo que Facu o alguien ve la coreo de Pachu y entendés lo que te digo. Estás a decir, loco, nos rompimos, hicimos esto. Y ahí te pasa la que para qué carajo ensayo, si después va el otro y se caga de risa y le ponen un 9. Yo intento que no sientan eso. Mamita, mamita, qué nota, muy bien, Ale, qué buena nota. La cara de Guille cuando la miró. Chicos, el lenguaje no verbal dice más de todo lo que dijeron. Yo creo que fueron los únicos que lograron esta nota de estas notas porque no hubo... No, no hubo, no compartieron, no compartieron. Y otra cosa que fue rara, que estaba Jimena en la nota y viene Guille, hablan, tienen el cambio, y se va, chau, chau, se va antes, ¿viste? Y queda la nota con Jimena. No, de que sea, dices lo que quiera, que hable sola. Qué miedo, chicos. Y vos en el medio. Y falta Ángel todavía. Y falta Ángel. ¿Por qué qué miedo? Porque sí, porque estas cosas a mí no me gustan, estas situaciones tensas al Pepe no me gustan. ¿Pero por qué al Pepe? Porque me parecen al Pepe. Bueno. Porque me parecen que no, que las cosas tienen que ser justas para todos. Pero es lo jugoso del programa. Bueno, sí, pero me parecen al Pepe. Ahora, suma, perdón, suma esa incomodidad que Guille sea la mujer de... No, no me puede. Ahora se empezaron a... Pero escuchame una cosa. ¿Mi opinión no vale? ¿No vale mi opinión? No, pero suma esa tensión que Guille sea la mujer de Marcelo, porque a mí, por ejemplo, yo me pude pelear con Polina, por ahí te peleás. Ahora, pelearme con Guillermina me sería distinto, ¿o no? No, no creo. Yo no creo que Marcelo... No, no por Marcelo, por uno mismo. Ah, ¿por uno mismo? No, tampoco. O sea, tampoco Gisemina va a decir... No, yo sufro por Marcelo, ¿eh? Cuando Marcelo ve la pelea, yo digo, ay, está su mujer ahí. No, pero yo no es que Gisemina va a decir, che, me trató mal Guillermina Lavarone, chala. No. Eso no va a pasar. Que aparte Marcelo no lo va a hacer tampoco. Tampoco lo haría, pero a lo que voy, digo, por uno, esta cosa de que, che, no digamos que está la mujer el jefe. Claro. No, no me parece... Yo si me tendría que pelear, me pelearía. Sí. Como Gisemina. Pero hay que ponerse en el lugar, ponele que vos sos jefe. Sí. Tu mujer trabaja y otra chica baila, pelea por algo que a vos te parece injusto. ¿Vos qué actitud tendrías? No, qué buena pregunta, no, no. Te pones del lado de tu mujer. Y yo ya lo pensé, espera, perdón, yo lo pensé. Pero si la expongo a eso. No, pero el ver a Marcelo que deja que... No, pero Marcelo deja que Guille haga lo que quiera. Y entonces, ya a esta altura de... Pasaron tres días, cinco días. Sí, cuatro, cinco. Y ya Guille tiene como... Ya la empecé a ver separada de Marcelo. Ya pelea. Sí, no, sí. Yo en los primeros días... Sí, sí, sí. Y decía, va la cara de Marcelo. Uy, Marcelo, cuando lleguen... Y ya ahora la separe de él. Sí, sí, sí. Porque vos tenés que parar. Si le hiciste enojar, a la noche en la camita va a ir y le va a decir, che, viste esta hija de... Yo creo que es un juego y que tiene perfecto. Eso te queda un poco en la cabeza. Yo creo que es parte del show, no es que están hablando de cosas más o menos. No, no, él le dice a ella, estuviste genial. Sí, sí. ¿Cómo me reí cuando dijiste Ángel Choso? Es que puede ser esto, seguro, seguro. Una tinta silla se merece. Es que fue lo que yo dije, póngale una silla. Está bueno que esté, porque... No, es que obvio. Está buenísimo. Ayer yo sé que se quede, porque es súper atractivo. Y vos te sentiste incómodo cuando Guillermina escuchó a Pampita decir, no la pongamos porque es la mujer del jefe. Porque una, ustedes le siguieron el juego, pero fue incómodo. En realidad el que le dijo que la pongan en el jurado fue yo, el que realmente dio el quilombo. Ah, vos fuiste. Pero la que se expuso fue Pampita y que... ¿Cómo fue? No, fue así. ¿Cómo fue? Yo voy, nos sacamos una selfie y me dicen las chicas, pasen, mándenlas al grupo. Y Guillermina me dice, no estoy en el grupo. Bueno, bueno, ponga... Y yo le digo, bueno, pónganla en el grupo. Y ahí se armó el quilombo y yo le dije, me voy con la foto. ¡Tú, tú, 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 tú. Dijo, no, no, no la vamos a meter en el grupo. No, ¿cómo la vamos a poner si es la mujer? No le contestó a Jimena Barón y dijo, no, no la pongamos. No la pongamos porque es la mujer del jefe. Pero dijo, es la mujer del jefe adelante de Guille. Claro, es que sí. No, para que Guille lo escuche. Chicos, pero porque estábamos jugando también, era una selfie así. Ah. Che, ahora la mando al grupo, me dicen, dale, dale, Guille. Pero lo dijo medio escondidas de Guillermina, ¿no? No, no, si estábamos todos ahí en el... Ah, lo dijo en broma. Ah, lo dijo en broma como para que escuchara... Sí, sí, o sea, de hecho, después en el grupo dijimos que sí, que estábamos. Sí, y Guille se enojó en serio. A mí me parece que se enojó en serio, pero ella quizás es su humor también. También es... Es también su... No es su primera vez en el programa, pero sí... Es la primera vez que está tan picante. Y me parece que lo que está bueno es que empezamos a conocerla. Esto de que vos le haces un chiste y ya la pones al aire... ¡Tac! Claro, que no se calla, que está bueno. Me parece... ¿Sabes por qué también le molesta? O sea, de hecho, cuando la primera vez que pisa la pista este año, lo primero que quiere marcar es como que... Y en joda, ¡ay, tengo privilegios porque soy la mujer del jefe! ¡Claro! Y jode... Y cuando va a poner, ¡ay, vieron, no me anda porque yo no tengo privilegios! Como que está todo el tiempo marcando que porque sea la mujer de Tinelli... No tiene por qué. ...que debe ser en esa situación un peso para ella. Por eso cuando le dice, Pampita, es la mujer de Tinelli, para y dice, ¡pará, no me digan más! Evidentemente le debe joder. Claro. Porque ella no quiere ser... Ella quiere ser Guillermina Valdez ahí. Claro. No quiere ser la mujer de Tinelli ahí. Porque ese prejuicio que ella siente la quita de un lugar propio. Eso, por eso le molesta. Un lugar propio que lo ocupa muy bien porque se nota que tiene una personalidad increíble para encarar esto. Sí, tremenda. Y que lo hace perfecto y que, por eso decimos la quinta silla, pero la quita de ese lugar, ese prejuicio que hay. Porque ya antes de que arrancara Showmatch, mucha gente venía diciendo, ¡uy, cómo le van a chupar las medias por ser la mujer del jefe! ¡Y eso te jode! Y le molesta. ¿Qué es lo que le pasa en otra escala a Lourdes con el chato? Claro, exacto. Le pasa lo mismo, salvando las distancias, es lo mismo. Pero claro, dice, mirá que está diciendo, está buenísimo que Marcelo se mantenga al margen y ya pasó a ser un jurado más. Entonces es una pelea más, es una discusión más. Marcelo pone cara de un... Y aparte a Marcelo le gusta. No, manzana. No, te parece, dale. Sí, 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 le encanta, le encanta. Bueno, se nos falta la palabra de un jurado, o de una jurada, o una de las jurades. Un jurado. Un jurado. Un jurado. Qué programa completo. Es un monocón, es muy completo. Fuimos a hablar con Pampita, porque obviamente opina, porque fue también ella la de la frase, no la pongas a Guishermina, porque nos va a buchonar todo con Marcelo. Sí, tal cual. Falto, recién habló Hernán, ya tenemos todas las palabras de los jurados. Todo, todo, todo. Caro, querida. No sé por dónde arrancar, porque estuvimos ahí en showmatch. Ay, me vas a dar miedo así. Lo escuché hace un rato, Ángel, decir que hubo una votación al final para ver si Guillermina ingresa o no ingresa al... Ya damos por confirmada la presencia de Guillermina en el chat de jurados. Pero dijo, no fue un anime. Alguien se... Ah, no, pero podemos decir eso. Es secreto. No fuiste vos. No podemos decir. No vamos a tirar pistas, ni mucho menos. Como estoy de paso, yo no estoy en el grupo de WhatsApp de jurados. Es una infiltrada. Marce, el jurado se está quejando del escritorio. Entonces, viste, por las dudas, no hagamos líos. Feo. El otro día me sorprendió Piquín. Se mandó al frente, dijo, a la señora de blanco es la que... A la punta, la señora de blanco es la que puso el grito. Decía, ¿cómo va a entrar Guillermina? No es bueno, pero yo me hago cargo. Lo dije en su momento. La verdad que no criticamos al jefe, no criticamos a nadie. Nos matamos de río. Usted dijo que sí, hasta Marcelo a veces entra en la volteada. Pero la idea es reírnos, reírnos de todo lo que sucede. Tener como un espacio para nosotros. Dijo, me gusta pertenecer por completo cuando estoy compartiendo un espacio. Bueno, lo logró. Espero que esté re contenta porque ya estás en el chat, Guille. Es ironía o es realeta. Ah, es verdad. Nunca me imaginé que le podía importar tanto. No sé, me parecía una cosa de niños. La chica de blanco dijo que no quería. Y Caro dice... No, porque le va a contar todo al jefe. Es una infiltrada. Y además se lo dijo a nuestro jefe en vivo. ¿No? Fue como... Claro. Pero... Y ella dijo, no, me están prejugando, no soy buchona. Y le estaba diciendo al jefe, no me meten en el chat. Entonces era como, bueno... Yo sugerí un montón de opciones. Dije, ¿hacemos un chat paralelo? Dijo que no. Dije, bueno, te invitamos a comer. No, ella quería estar en el chat nuestro. Claro. Y bueno, si alguien quiere tanto algo, hay que dárselo. El embarzo me tiene en un estado tan divino que no me reconozco. Guillermina, ¿estás preparando el terreno como para esa vuelta quizás para cubrir esos días a Pampita? Puede ser, ¿eh? Está bueno. Bueno, es buena estrategia. Es buena estrategia. Para mí sí, es buenísima. Y esa, Guille, mirando a cámaras, Guille, si estás tan sensible. En unos meses puede ser. Bueno, lo logró. Espero que esté re contenta porque ya estás en el chat, Guille. Estaba pensando, qué buen detalle que percató Pampita que no me había dado cuenta. Sí. Esto que dice, dice que no va a buchonear y termina buchoneando. Lo primero que hace al aire. Lo primero que hace al aire. Al aire. Al aire. Y le dice a él, no me metieron en el chat. Claro. Y te estamos diciendo, no te queremos meter porque vas a buchonear y decís, no, no voy a buchonear. No me están poniendo en el chat. Claro. Claro. Está buchoneando. Yo no me había percatado ese pequeño detalle. No, bueno, pero es como... Lo está usando para ponerle picante al show. Está bien. Sí, está claro. Pero si... No, pero hay algo, perdón. Hay algo de lo que decía Hernán, que es cierto, que es, lo dijeron medio, pero una parte de Guille estaba enojada, de verdad. Y de hecho entró, si vos lo haces como un show, no te metes en el chat. Le voy a explicar algo a Paula porque Paula sabe, no, yo te entiendo Paula, es la primera vez que estás analizando el bailando. Yo te cuento, ¿sabés lo que pasa Paula? Yo te cuento. Todos empiezan con un juego. Todos empiezan con un juego. No, pará. Se ríen, se divierten hasta que en el juego uno, en vez de empujar, tira un ladrillazo. Terrible. Y ese ladrillazo al otro le duele y devuelve un codazo. Todos empiezan con el jueguito. Pero lo que quise decir, no, es que es peor si hubiera sido en la intimidad ese buchonaje, ¿entendés? Decirlo adelante de ella, es parte del juego, si va en su casa y le dice, che, hace algo porque eso fue jodido. Saben las veces, saben las veces. Pero es parte del juego, pero entró al chat y está ahí adentro. ¿Saben las veces que han empezado? Che, hagamos una previa, Paula. Yo te voy a decir que te jodo con una pavada, te jodo con esto y vos me jodas con esto. Hasta que yo te jodo en algo que realmente te doy una cuenta y vos me decís, che, pará, esto no estaba. Y ahí se va toda la mierda. Pero ¿saben las veces que pasó? Sí, sí. Bueno, incidió. Pero se ha ido hasta cartas documentos. ¿Qué es eso? Con algo armado y después... Sí, y nosotros nos damos cuenta, o sea, sin saber, nos damos cuenta, esto está armado. Porque arrancaron medio buscándose Moria y Carmen en aquel momento, se buscaron un poquito y de golpe no había retorno. No, no hay retorno. ¿Quién fue los otros quienes fueron también que tuvieron así un agarre tremendo, que se tiraron agua en la cara? Pachano con... Pachano con Alfa. Pachano con Alfa, ya no había retorno. Bueno, Ricardo For también tuvo sus grandes peleas con Flavio. Con Flavio. Casi las trombadas. Algo más tranquilo. Pero cuando Cintia Fernández empezó a decir, ay, la bebotea, le empezó a hacer como una escena de celos a Baclini de, ay, la bebotea, Salazar. Empezó como chiste. Y terminaron separados. Y terminaron enemistadas ellas dos que ni se pueden ver, Luciana y Cintia. Y aparte creo que tuvieron también un tema legal entre ellos. Sí, tuvieron. Están, están con un tema legal creo. Están, claro, creo que sí. Creo que están con un tema legal.